La semana pasada comenzamos a engarzar las historias de Edith González, una de las grandes figuras de la televisión mexicana que un día decidió poner en pausa su carrera para convertirse en mamá. Sin embargo, la identidad secreta hasta ese momento del padre de su hija dio un vuelco en la vida de la actriz y en su carrera profesional. Una historia que ha guardado muchos secretos que descubriremos esta noche. Bienvenidos. Desde que Edith González se convirtió en la primera aventurera, su vida personal y profesional dio un giro de 360 grados. Esta actriz, considerada como una de las reinas de las telenovelas, entró de lleno al mundo del arrabal en los más populares y legendarios escenarios de la Ciudad de México, como el Salón Los Ángeles, donde Edith dio sus primeros pasos de baile como Elena Tejero, de la mano de Carmen Salinas, una indiscutible líder popular tan querida como temida, tanto por el medio del espectáculo como el de la política, cuyos más importantes representantes han ido desfilando uno a uno por el escenario. De este modo, Edith González fue colándose cada vez más en el mundo de la política, donde empezó a coleccionar admiradores por demás influyentes, pues aventurera se convirtió además en el escaparate por excelencia de la clase política, sobre todo durante la campaña electoral por la presidencia en el año 2005. Para felicitarla en primer lugar y para desviar que en México nunca acertamos. Yo vengo aquí con mi familia, con mis hermanas, y vengo a disfrutar de esta fiesta de talento. Hace rato dijo que le gustaría ser para presidente, ¿qué opina de eso? No, pues yo le agradezco mucho a Carmelita, pero tengo que terminar primero en el Estado de México. Tengo la gran oportunidad de compartir esta noche con doña Carmen Salinas, que me distingue con una invitación muy generosa. Queremos que esta ciudad sea escenario no solo de eventos artísticos, culturales, de entretenimiento del país, sino del mundo. Como era de esperarse, Edith González pronto comenzó a ser ligada de una u otra manera con algunos personajes de la cúpula política, sobre todo luego de que la actriz diera por terminado su romance con el financiero francés Guy Clare de la Touche, aunque la realidad es que la vida amorosa de la actriz había sido hasta entonces prácticamente un misterio. No le conocí novios ninguno. Estando en el candelero, estando exactamente en la posición donde podía tener uno o siete novios, pienso que para Edith fue más importante su carrera que andar buscándose un novio. Pero la realidad es que Edith sí encontró uno que otro novio por ahí en los escenarios. Al parecer, durante la filmación de la película Salón México en 1996, la actriz tuvo uno de los amores más memorables de su vida con uno de los más importantes actores del nuevo cine mexicano. Demián Bichir. ¿Qué? Demián Bichir. Yo sé que ha salido con Demián Bichir. Pero además de este, poco se sabe acerca de romances de Edith González con personalidades del medio del espectáculo. A la actriz más bien se le ha ligado sentimentalmente con personas del mundo de la cultura, de la diplomacia, de la academia, pero sobre todo de la política. Se le ha relacionado, por ejemplo, con el embajador de Francia y México, Bruno Deley, del que se habló durante muchísimo tiempo, sobre todo en esta época en que Edith pretendía o quería que la prensa la viera como una figura un poquito más elevada intelectualmente, metida en los círculos de pintores, de músicos, de escritores, etc. Edith ha jugado siempre muchísimo con ese tema con la prensa. Nos desconcierta porque puede aparecer de la mano de un estilista y decir o jugar con qué es su pareja. Y todos se le van a reírse y decir sin comentarios, pero realmente no ha habido una pareja que haya presente como oficial. Y precisamente sin comentarios y en medio de la especulación es que empezó a tejerse el que sin duda sería el mayor escándalo en torno a la vida privada de la actriz, el cual además se convertiría en una de las más suculentas comidillas de la clase política del más rancio abolengo. En el año 2003, Edith González comenzó a ser relacionada cada vez con más frecuencia, ni más ni menos que al entonces secretario de Gobernación, Santiago Krill Miranda, que dicho sea de paso, pretendía correr por la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. Para la actriz, sus bonos subían con este chisme, pero para el licenciado Krill, esto podía tener terribles consecuencias en ese particular momento de su carrera, en el que muchos aseguran el político perdió piso deslumbrado por su nueva posición de poder. El poder es un gran afrodisíaco y también es un gran perturbador del sentido común y de la personalidad, o sea, hay pocos políticos que siguen siendo ellos mismos. Se desubican, no habían estado allí. Digo, nunca fue tan público el evento, pero me atreví a especular que casi su popularidad hubiera subido, dentro del público en general, pero dentro de su partido, el daño hubiera sido, no sé si irreparable, pero lo hubiera metido en unos problemas tremendos para su candidatura 2005. Pero yo sé que ella estaba separado, cuando la güera, pues, aflojó, pues, ¿qué? A ver si no me corrigen, es lo más bonito que hay, aflojó. Bueno, no sé si estaba separado o no, el hecho es que hubo una simulación, y creo que eso es imperdonable, y no lo perdonó el pan. Pero mira lo paradójico, o sea, se le van acumulando las simulaciones. Él ya era un hombre soltero, de facto, pero pretendía que estaba casado, entonces, Edith, ¿qué era? ¿Cómo puedes ocultar algo tan hermoso como Edith González? Es que es estúpido. Santiago Kirill estaba más preocupado por quedar bien con su partido que por quedar bien con el futuro. Y al tratar de quedar bien con su partido, cometió el peor de sus errores. ¿Y entonces, por qué? Porque es presidenciable y tiene que guardar las formas, curiosamente, las formas pristas de antaño. ¿Quién dice que esas son las formas panistas? Bueno, las formas panistas apenas se están inventando. Yo creo que aquí hay una parte de la historia que no se ha dicho y que es particularmente triste. Y es que el romance entre Edith González y Santiago Kirill coincide no solo con el momento preelectoral, coincide con las negociaciones de Televisa para abrir casas de juego. Edith González es una estrella de Televisa. Yo no me atrevería a decir que Edith González iba con el paquete del apoyo a Santiago Kirill por haber autorizado casas de juego, pero es que uno no puede dejar de pensarlo, ya que Edith trae la etiqueta de Televisa en la frente. No puede ser de otra manera. Y esto le aplica un tinte de tristeza a la relación que es particularmente macabro. Yo creo que el primer golpe que tuvo él fue el escándalo que se tuvo con los permisos sobre casinos y a quien se los dio vinculados a una televisora. Y yo creo que es la primera caída sensible de su imagen. No obstante, no tuvo que ver con un tema de vida privada. Tuvo que ver con un tema de vida pública. ¿Tú crees que Edith estaba muy enamorada? Yo creo que sí. Estoy segura que sí. Yo no sé si enamorada o no de Santiago, o enamorada del poder que podía haber tenido representado Santiago Kirill. Pero el rumor de un supuesto romance entre Edith y Santiago Kirill se tornó aún más confuso cuando paralelamente en ciertos círculos se ventiló el hecho de que la actriz alguna vez salió con Pedro Enrique Kirill, hermano menor de Santiago. Hecho que la revista ¿Quién? publicó en su número del 2 de septiembre del 2005. Pero la realidad es que el entonces secretario de Gobernación y Edith González, en el 2003 al parecer sostenían una relación estable que algunos aseguran protegían con todos los candados de seguridad. Incluso se hablaba de que los elementos del Estado Mayor encargados de la seguridad de Kirill Miranda tenían diseñado un operativo especial para preservar la clandestinidad de los encuentros entre el secretario y la actriz. Había un fuerte dispositivo de seguridad donde la señora andaba. Antes de eso no recuerdo haberla visto con equipo de seguridad, quizá un asistente, a lo mejor un chofer, pero de pronto eran tres, cuatro sujetos custodiándola y cuidándola. Para mí fue un romance que, dime qué paparazzi los agarró, qué paparazzi, aun cuando él fuera secretario de Gobernación, tú sabes que podría tener enemigos y cuántas revistas hasta de política pudieron haber comprado ese paparazzi, sin embargo no lo hicieron. Alguna vez, fíjate que nos hablaron de la secretaria de Gobernación cuando él era secretario para ofrecernos el video. No lo quisimos tomar porque él era un hombre casado y simplemente no quisimos meternos en camisa de once varas. En ese entonces no lo publiqué quizás porque creíamos en Santiago Kirill, creíamos en sus ideas, creíamos en sus acciones. Se cometieron muchos errores en la relación de Santiago Kirill con Edith González, errores que tienen que ver con lo que el pueblo puede sentir por un político y por una de sus estrellas más queridas. El hecho de que un político se ligue con una estrella del espectáculo no es ninguna novedad en la historia de una sociedad, la que sea. Pero lo cierto es que Edith tenía una posición más cómoda. Ella era una mujer libre y exitosa, con o sin una pareja poderosa, mientras que él seguía legalmente casado con su esposa por 21 años y madre de sus tres hijos, un matrimonio que al parecer desde hacía tiempo se había fracturado, pero no por culpa de Edith. El hecho es que Santiago Kirill aspiraba a convertirse en el candidato oficial de su partido a la presidencia de la República para las elecciones del 2006, por lo que cualquier paso que diera en su vida política o privada podía tener cualquier tipo de consecuencia. Desde ese momento la vida pública de Santiago Kirill, que ya siendo secretario de Gobernación es muy importante, pasa a ser monitoreada por los que hacemos temas de opinión pública. Desgraciadamente, sobre todo para un político panista que se mantuvo en una línea muy tradicional, muy ciudadano, en un principio muy apegado a derecho, si una actriz en determinado momento hubiera una figura pública, tan pública como Edith, tan guapa como Edith, tan exitosa también como Edith, y tan entrona como Edith, a lo mejor sí le hubiera costado. Dentro de la vida política también tienes que cuidar tu coherencia con lo que representas y lo que la gente quisiera que fueras. Un hombre que es capaz de enamorar a una mujer como Edith González es capaz de llegar a Los Pinos. Santiago Kirill no supo entender eso en su momento, porque si lo hubiera entendido y lo hubiera aplicado, el electorado se hubiera ido con él nada más por ese placer, por ese privilegio de haber conquistado a alguien como Edith González. Solo que cuando mientes una vez, ya no puedes parar de mentir. Y las mentiras se tragaron a Santiago Kirill. Si él hubiera sido honesto desde un principio y él se hubiera atrevido a abrir su corazón, a decir lo que estaba pasando, a explicarle a sus compañeros por el momento personal por el que estaba viviendo, otro gallo le hubiera cantado. Es mejor ser abierto que cerrado. Es mejor ser honesto que ocultar cosas que eventualmente te van a saltar pasado mañana. Y si ves, probablemente no en este país o no todavía, sí hay una tendencia a que la vida pública sea cada vez más clara y mejor explicada. Tal vez la historia de Santiago Kirill y de Edith González sería otra. Tal vez Santiago Kirill sería nuestro presidente y tal vez Edith González sería nuestra primera dama. ¿Ustedes se imaginan a Edith González como nuestra primera dama? El caso es que la relación de Edith González con el importante político continuó siendo un secreto a voces, mientras que él discretamente se separó de su esposa y se instaló, según una publicación de la revista Quién, en un departamento de la colonia Cuauhtémoc. Yo no sabría decirte si el hecho de que Edith González terminó etiquetada como aventurera, de alguna manera ha influido en que Santiago Kirill no haya terminado de concretar esa relación. Más bien creo que él como hombre también estuvo en su derecho de dudar, también estuvo en su derecho de decir, ¿sabes qué? Lo tengo que pensar un poco más. También eso es de hombres, ¿eh? Así como puede ser muy de mujeres enamorarse, también es muy de hombres decir, ¿sabes qué? Espérame tantito. Es una historia paralela a la de Aventurera, ¿no? La joven muy bella que aspira a hacer un matrimonio con un... Con tentado. Sí, con un heredero, además de los Kirill. Es una de las familias del norte de Mayor Abolengo, Porfiriana. Decían que les preguntaban a los Kirill, ¿ustedes son de Chihuahua? Y los Kirill contestaban, no, Chihuahua es nuestro, ¿no? Esa es la familia de Santiago Kirill, un hombre muy bien educado en el sentido cultural. Pues sí, ella aspiró a eso, este... No, no es de sorprenderse, es una historia paralela a Aventurera. Pero entonces, mientras Edith protagonizaba la telenovela Mujer de Madera y seguía toreando las especulaciones en torno a su romance con Kirill, se dio cuenta de que estaba embarazada. Y ese sí que era un secreto muy difícil de guardar por mucho tiempo, por lo que solo se lo confesó a sus seres más cercanos. Bueno, ella estaba en la novela de Mujer de Madera, entonces me habló y me dijo que le urgía hablar conmigo. Y la noche llegué, a mí se me había olvidado, y me fue a decir, te digo que me urge hablar contigo. La vi muy angustiada. Y después me dijo, creo que estoy embarazada. Yo digo, qué alegría. Y dice, es que estoy en la novela. A mí me dio una inmensa alegría, además que lo haya compartido conmigo como una de las primeras personas, junto con mi mamá. Yo lo supe después que mi hijo, pero muy contenta, me dio mucho gusto. Y yo también le dije, ay, qué bueno, hija. Me fascina que vas a ser madre, es lo que te falta para que complementes el ser mujer. Entonces, me encantó. Y nos fuimos a comer un domingo tranquila, hasta un cafecito por aquí. Y yo la veía algo rara, la verdad. Ella tenía ganas de decirme algo, ¿no? Entonces, hasta que en el restaurante ya no había más mesas junto a nosotros. Y yo vuelto y le digo, me vas a decir que estás embarazada. Y entonces ella dice, me hace, pues sí. Lo que sí importa es tener al hombre que tú quieres contigo y con tu hija. ¿Y ella lo tenía? Pues yo no sé, pero yo pienso que sí. Pero quizás en ese momento venía lo delicado para Edith en el terreno profesional, ya que ella era la protagonista de la telenovela estelar del Canal 2, Mujer de Madera, que tenía pocas semanas de haber salido al aire, lo que gestó el principio del gran escándalo. Sin comentarios, sin comentarios. Lo que me quieran preguntar sobre Mujer de Madera, con todo gusto. Incluso no has desmentido la noticia. No, no tengo por qué dar ningún comentario en este momento. Solamente puedo hablar de lo que en este momento me importa que es Mujer de Madera. Oye, pero si se da la noticia a la... ¿Pensan para aclarar todo esto? Vendrá en su momento, por supuesto. Hoy no es el día ni es el momento. Incluso porque iba a afectar en el elenco que si salías, que si entraban en el conde, Araceli Arámula. ¿Qué tal todo ese espectáculo? Yo no tengo la menor idea. ¿Qué es la novela en caso de Betú Arámula? Sin comentarios. Yo no digo ni no digo. Sin comentarios. Pero la realidad es que para ese momento, con todo y la felicidad de la noticia de su próxima maternidad, Edith no la estaba pasando también. Porque evidentemente en su empresa Televisa no estaban nada contentos con la novedad de los acontecimientos. Sí fue el susto espantoso de que, chin, estoy trabajando. Es una novela que se llama Mujer de Madera y yo soy la mujer de madera. Ups, o sea, me sentí de a 14 años en colegio de monjas, cuál fue mi caso, aterrada, porque, chin, voy a tener que llegar con la madre superiora, le hace Emilio La Rosa, a decirle, perdón, señor, estoy embarazada, pues sí, sí me cuidaba, pero las cosas pasan. Me acompañé a Edith para darle la noticia al señor La Rosa y todo fue sobre ruedas. Ya Edith y el señor La Rosa ya tuvieron sus pláticas personales, pero bueno, finalmente te digo, Edith no cabía de la alegría y todos estábamos contentos por ella. Sabíamos que, bueno, que estaba la novela al aire, que eso podía afectar hasta cierto punto. La novela se alargó también, por eso se le, ahora sí que se tuvo que hacer los cambios que se tuvieron que hacer. Emilio La Rosa, el productor, citó una conferencia de prensa, la sentó para que ella anunciara que estaba embarazada y para que dijera que se despedía de la novela. Aparentemente todo fue muy cordial, pero a todo lo pasado Edith dice que no, que la cosa fue bastante fuerte, que ella incluso le propuso a Emilio La Rosa volver a la novela y que Emilio le dijo que no, o sea, que no había posibilidad y que era su responsabilidad el haber salido de la novela como lo había hecho. ¿Tuviste momentos de sufrimiento, Edith? De susto, no de sufrimiento, fue mucho susto enterarme de mi maternidad, porque no por la maternidad en sí, sino por lo que esto implicaba, ¿no? ¿En qué momento tú decides ser mamá? ¿Lo tenías planeado o no? Yo he sabido que en el fondo de mi corazón yo deseaba toda mi vida ser madre. Definitivamente no es este el momento que yo hubiera escogido conscientemente, digo, poco antes sí he estado buscando esta oportunidad y no había pasado, no había cuajado. ¿Cómo tomas la decisión de sí? De sí, porque a mí nadie me violó, o sea, porque yo creo en el aborto que es una decisión de cada mujer, es una decisión muy grave, pero definitivamente yo nunca he pensado que esa palabra existiera para mi cuerpo. Yo sí me estaba cuidando, fue, las cosas pasan, cuando no me he cuidado nunca pasó, y ahora pasó, entonces bienvenido al ser, bienvenida a la maternidad, gracias Dios mío, gracias vida, hay mil cosas. ¿Alguna vez te arrepentiste de haber tomado esa decisión? Ah, no, jamás, jamás, eso es, digo, o sea, ni siquiera es algo que yo pensara como una decisión. No te lo cuestionaste, ¿no? O sea, de ninguna manera, o sea, la decisión fue tener el hijo, deciden tener el hijo, eso es lo más importante, de ahí en más, pues ya saben a qué se están arriesgando. Tú se lo dijiste, Edith, tú dijiste, si te das cuenta del numerito en el que estás. Claro, pero, digo, lo mejor que te pudo pasar es tener esa hija divina, lo demás, lo que escurra es miel, ¿me entiendes? Y es que Edith González estaba a punto de convertirse en la protagonista de su propia telenovela, donde los papeles principales estaban reservados para los más destacados personajes del espectáculo y la política nacional, un verdadero banquete para la prensa mexicana que jamás intentó hacerse de la boca chiquita, esto después del corte. ¿Bailarías alguna pieza con el señor Santiago Crill? Yo no bailo ninguna pieza con nadie del público en la OPS. En mayo del 2004, los titulares de espectáculos que anunciaban a ocho columnas la protagonista de Mujer de Madera, Abandona la telenovela por Embarazo, se transformaron en ¿Quién es el padre del hijo que espera Edith González? Porque hasta ese momento, públicamente, esa identidad era un misterio y varios nombres se barajaban, además del de Santiago Crill. Santiago Crill en primer lugar y Andrés Manuel también. También se había hablado de Bruno Delay, el embajado de Francia, México, que también tuvo alguna fe con Edith. O que era un raimundo, no sé qué, de la policía judicial o de la policía federal, que era también con el tipo físico de Santiago, rubio, de ojos azules. O este otro, Eugenio López, que también es muy amigo, el de Jumex, y incluso el arquitecto Mestre. La verdad que ella salía con muchos personajes, tanto de la vida social como intelectual, del mundo del fashion. Pero nadie se atrevía, ni nadie tenía los pelos de la burra en la mano para decirlo o asegurarlo. Claro, ella sabía su cuento. Si se burlaba de todos nosotros, yo creo, ¿no? O sea, se reía de todo lo que nosotros suponíamos que era cierto y ella pues nunca lo enfrentaba, ¿no? Yo creo que ella estaba, no sé, tratando de convencer al señor, que es el papá de Constanza, de dar la cara o de saber para dónde iban, ¿no? ¿Para qué me adelanto si no sé ni para dónde va este, no? El acoso de los medios hizo presa no solo a la actriz, sino incluso a su familia, quienes tuvieron que aprender a lidiar con los más incisivos cuestionamientos. Me asoraban, me perseguían, pero pues yo contestaba que no sabía nada y que es un tema que no me corresponde. Yo decía, no hay comentarios. Yo creo que básicamente, por lo pronto es trabajar el amor y su propia seguridad, ¿no? Que sepa que es una niña amada, que aunque pasó, es una niña deseada, porque jamás hubo el menor cuestionamiento de mi parte, ni tampoco hubo el menor cuestionamiento de parte del padre. O sea, se asumió la responsabilidad completa. Constanza nació el 17 de agosto del 2004 en el Hospital Santa Teresa de Polanco, en la Ciudad de México. La actriz vivía un momento complicado porque el padre de su hija, por supuesto, no podía estar ahí. Casi un mes más tarde, el 13 de septiembre, la actriz registró a su hija como Constanza González Fuentes, convirtiéndose de este modo oficialmente en una madre soltera, algo que ella, desde el primer momento, muy valiente y dignamente enfrentó. ¿Lamentas no haber tenido a tu hija en el seno de lo ideal, que sería un matrimonio, o ya te da igual? No, porque yo tampoco nunca he creído demasiado en el matrimonio, pese a que vengo de un matrimonio bien avenido, pese a que vengo de una familia realmente tradicional, y pese a que yo estudié en un colegio de madres. Tengo sentimientos encontrados alrededor del matrimonio. No es como un cuestionamiento que me intrigue, me intriga que le intrigue a la sociedad. A mí me desconcierta de pronto, digo, ay, qué valientes, digo, pues perdón, ¿cuál es la valentía? Digo, a mí me tocó, lo asumes, es algo que yo escojo, digo, porque si pasa, lo escojo. Y con esto estoy decidida a hacer la vida de mi hija y mi vida, la mejor de las vidas posibles. ¿Qué opino de una madre soltera? Pues lo mismo que opino de una madre casada, o sea... Si hay matrimonio, no hay matrimonio, el objetivo era darle cobijo al nuevo ser. Yo creo que Edith gana muchas simpatías por parte de las mujeres y las madres solteras que hay en este país, porque se ve la fragilidad del ser humano, no de la actriz, si es famosa, si es rica, si es importante, si es poderosa. Era una mujer pidiendo que reconocieran a su hija. Yo creo que ella gana simpatías, yo creo que él pierde, y le ha de importar un carajo, pero él pierde. Ella estaba muy apoyada, o en su fe, o en su fe de decir, soy madre soltera, pero no me importa, o en su gran amor que tiene o que tuvo por Santiago Cris. Yo por discreción nunca le pregunté quién es su papá. Claro que era un gol cantado. La cara de Constanza es la del güero Cril. Son idénticos. La zurraste, güero, ni modo, así es la palabra que decimos. A ver si no ofende a la dama del mal decir. Constanza fue bautizada el 6 de noviembre del 2004 en el Museo de la Casa de la Bola. Sus padrinos fueron Azul Méser y el célebre arquitecto Manolo Mestre, quien, por cierto, es familiar de Santiago Cril, quien una vez más fue el gran ausente. Es difícil el que tu pareja, por las circunstancias que tú quieras, no responda totalmente para cualquier mujer enamorada. Yo creo que es muy difícil. Edith, hay un poco una ambigüedad, como siempre la hay en casi todos los seres humanos, pero especialmente en los famosos. No te metas en mi vida privada, no quiero que se sepa nada, pero, por ejemplo, el bautizo de Constanza, y me acordé, lo vendió a TV Notas en exclusiva y dijo que era para una causa benéfica. Nunca supimos cuál, ¿no? Pero finalmente las fotos aparecieron ahí en ese medio, aunque la señora quería preservar muy en la intimidad el evento que era algo importante para su hija. Mientras tanto, tres meses después, en enero del 2005, el secretario de Gobernación renunció a su cargo para pelear dentro de su partido por la candidatura a la presidencia de la República. Mientras que Edith, a nivel profesional, la verdad es que pasaba por un momento muy complicado, ya que al parecer su abrupta salida de la telenovela Mujer de Madera por su sorpresivo embarazo le valió el veto temporal de su empresa Televisa, quien no mostró en mucho tiempo ningún interés por la actriz, razón por la cual ésta comenzó a buscar una oportunidad en el extranjero, considerando la posibilidad de mudarse a los Estados Unidos y posiblemente tratando de poner tierra de por medio cuando los reflectores apuntaban más que nunca a Santiago Cril. Porque incluso lo habló con Pepe Lozano, un muchacho que trabajaba en el FBI o en la DEA, amigo mío muy querido, y ahí le dijo, ayúdame a buscar buenos colegios, quiero buscar una buena casa allá en Estados Unidos porque quiero llevarme a Constanza para que estudie el inglés, pero aquí lo pueden aprender. En ese caso yo creo que cuando ella decide venir a Miami, creo que es más por la situación de lo que le estaba ocurriendo a nivel humano, ella sabía que tarde o temprano se iba a saber, es más fácil que las cosas no se sepan si estás fuera del país, puedes tomar un poquito de distancia frente a la otra persona, que también piense la otra persona. De hecho, estuvimos buscando departamento juntas, estuvimos recorriendo Miami, buscando oportunidades, y me decía que qué opinabas, si venirse a vivir acá o no. Dije, bueno, mira, independientemente, eso es una buena inversión que tengas algo aquí, pero la distancia no hace que tú cambies frente a nada. ¿Tenía ofertas de trabajo aquí? Sí, 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 tenía una oferta de trabajo aquí. Telemundo, ¿no? Sí. Era quien la quería traer. Sí, sí, sí. Y yo le aconsejé que se quedara en Televisa. Tú no vas, no huyes de un problema viniendo a Miami. O sea, la distancia no... ¿Te lo dijiste? Claro, claro. O sea, si tú quieres estar en México y quieres estar trabajando o haciendo lo que tú quieras, no se va a solucionar el problema porque vengas a Miami, ¿no? ¿Él iba a pagar ese departamento? Yo no puedo decirte nada de eso. Pero, en definitiva, no lo ha comprado todavía. Sigo pensando que es una buena inversión, pero no es algo para salir de un problema. La realidad era que la relación entre Edith González y Santiago Krill tenía los días contados. A pesar del gran deseo que dicen, tenía la actriz de finalmente formar una familia con el hombre que había elegido como padre de su hija. Esto al regresar. Eso no representa ningún error. Es lógico en cualquier persona enamorada. El problema es que el corazón y la política no siempre coinciden. Y aquí el amor surgió en un momento muy equivocado. Luego de que Edith González considerara la posibilidad de mudarse a vivir a Miami, en abril del 2005, la actriz, para sorpresa de muchos, volvió al escenario de aventurera, donde, por supuesto, los cuestionamientos por parte de la prensa la estaban esperando, a los que siempre la actriz respondió con su ya característico silencio. La realidad era que, al parecer, Edith y Santiago Krill ya habían dado por terminada su relación. Motivo de ello pudo haber sido precisamente el trabajo de la actriz. Pero, ¿sabes qué pasa? Que también tú tienes que seguir trabajando. Ella tenía contratos. Ella tenía... No sé qué hizo después de... Pero eso tuvo que ver, Lore, ¿de verdad? Yo pienso que sí. Y Edith, que tiene una carrera desde que tiene, no sé, 12 años, no sé a qué edad empezó, no creo que la deba dejar por nadie. Y si no tienen la inteligencia de asumir eso, pues que se compren un perro, ¿no? Pues no sé, yo ni le pregunté. Nunca le... Además, ella no necesitaba de vejigas para nadar. Ella se ha ganado su buena la nota. Ella es una chica muy administrada. No es gastalona y todo va para el marranito. Y entonces, no creo que haya tenido problemas económicos. Entonces, yo creo que ella hizo lo correcto. Y ahora, al paso del tiempo, a lo mejor ciertas personas que no lo entendieron se pudieron haber arrepentido. La gente se puede equivocar. Acá lo importante es que ella tomó la decisión adecuada, que está en el mejor momento de su carrera, que tiene una familia preciosa, que tiene una hija maravillosa. Y bueno, si miras para atrás, yo creo que hizo lo correcto. Edi González pudo haber soñado que algún día se iba a casar con Santiago y que juntos iban a tener una familia hermosa con Constanza y con más hijos. Eso no representa ningún error. Es lógico en cualquier persona enamorada. El problema es que el corazón y la política no siempre coinciden. Y aquí el amor surgió en un momento muy equivocado. Efectivamente, los más allegados a Edith han asegurado que esta en todo momento soñó con formar una familia con el actual senador Santiago Krill. Incluso en una entrevista que la actriz concedió a esta reportera para historias engarzadas a mediados del 2005, de alguna manera nos lo insinuó. Vamos a recordarlo. ¿Si decidieras tener otro hijo, quisieras que fuera del mismo padre o no? Sin comentarios. ¿De plano? Sí, sí. ¿O sea, cabe la posibilidad? ¿Quién sabe? Yo creo que ella no hubiera tenido un hijo si no hubiera pensado en que podía tener una familia. Sí, o sea, ella es una persona educada con unos valores netamente familiares. A veces la vida te juega su juego. Y es que al parecer no solo el exceso de trabajo o el cuidado de una imagen política fueron los motivos que impidieron que Edith consolidara esta relación. Yo lo que creo es que aquí hubo un resbaloncito porque, pues, trabajaban demasiado. Creyeron que era muy fácil combinar las dos cosas y no lo es. Pero el resbaloncito no es la nueva novia de Santiago. Yo sí te puedo decir que la vida de Edith es de Santiago Krill para atrás y de Santiago Krill y Constanza Krill para adelante. Santiago Krill inició otra relación sentimental aproximadamente en el 2006 con una joven de sociedad 24 años menor que él a la que pronto le dio un lugar con su familia y su círculo de amigos. Mientras que Edith se dedicó entonces en cuerpo y alma a trabajar y a su hija Constanza. Aventurera en ese momento volvió a colocar a la actriz como una de las consentidas del público, pero no la salvó de los cuestionamientos de la prensa que no cesaban en un momento en que solo ella sabía que era particularmente doloroso. ¿Bailarías el danzón con Santiago? Yo no bailo danzón en la obra. Ese es un hecho. ¿Bailarías alguna pieza con el señor Santiago Krill? Yo no bailo ninguna pieza con nadie del público en la obra. ¿Y con López o López? ¿Por qué? Con nadie. ¿Por qué? Mi personaje no está estructurado así. Son los chicos del ballet, son todos los demás los que sí bailan. Mi personaje no baila con nadie. Los diálogos de la obra son muy chispeantes y siempre están incorporando todo lo que se publica de los políticos, básicamente, es una sátira política. Carmen Salinas tiene a sus escritores trabajando todo el tiempo para actualizar los contenidos de la obra. Y curiosamente nunca se tocaba nada de Santiago Krill cuando estaba Edith González. Por respeto a la güera dije, no, ¿para qué me meto en broncas? Yo nunca he hecho chistes del güero, de los demás sí, pero no. ¿Y te ha ido a ver Aventurera? No ha ido. ¿Cuándo me va a ver este señor Santiago Krill? Vaya a verme, pero no vaya a quererle fajar a Sabine de Musiem porque se ve que le encantan las güeras de Ojo Azul. No, ahora trae una morenita preciosa, ¿verdad? Mira, le gustan chiquillas, pero boquetonas, ¿verdad? A finales del 2005, mientras Edith venía de renacer, su carrera con Constanza en brazos, la posición de Santiago Krill sufrió un revés político cuando perdió ante Felipe Calderón la candidatura por el PAN a la presidencia de la República. Yo estoy seguro de que a Santiago Krill el haber negado la paternidad de Constanza le costó la candidatura a la presidencia del PAN. Era algo que no estaba confirmado, no estaba aceptado, pero se sabía en los círculos y yo creo que fue algo que el PAN nunca le perdonó. Porque no se esperaba que en diciembre de 2005 fuera a perder él como el candidato casi oficial. Por su parte, el éxito de Edith en Aventurera terminó por ayudarle a levantar el veto que le había impuesto dos años atrás Televisa. Así que la actriz regresó a los foros de San Ángel en el 2006 con Bombo y Platillo en la telenovela Mundo de Fieras como una muy sensual villana. Y un año después regresó a su estatus de protagonista en la telenovela Palabra de Mujer, al lado de Yadira Carrillo, Ludmica Paleta y Lidia Ávila. Lo que yo pude ver en los nueve meses que estuve trabajando con ella, que es una gran mamá, siempre está muy al pendiente y se preocupaba por si tenía que llegar a la clase de ballet o a la presentación de su hija. Trabaja muchísimo porque aparte de estar en la telenovela estaba a la par en Aventurera. Los viernes salía de grabar y se iba de gira, regresaba el domingo en la noche y el lunes a las siete de la mañana otra vez llamado. Eso se lo admiro muchísimo porque aparte de estar trabajando de tiempo completo, en ningún momento yo noté que se descuidara de su hija. Al contrario, cuando podía, la llevaba a la locación para estar más tiempo con ella. Edith parecía tomar con más fuerza las riendas de su vida y su éxito, sin imaginar el escándalo que le estaba esperando a la vuelta de la esquina. Por lo mismo que ella tanto había deseado cuatro años antes. Esto al volver. En primer lugar, quiero decirles que es una acta auténtica. Y que he reconocido que Constanza es mi hija. Aquí con ustedes quiero dar la cara de ello. A mediados del año 2008, se abrieron para Edith González nuevos horizontes en el trabajo. La actriz aceptó participar esta vez en un proyecto de cine donde luego de muchos años volvía a compartir créditos con su entrañable amiga Christian Bach. Pero el primer día de filmación de la película, Deseo, en una locación de Guanajuato, justo cuando Edith y el resto del elenco se preparaban para ofrecer una conferencia de prensa, la actriz fue avisada que acababa de publicarse en una revista, el que hasta ese momento era el mayor de sus secretos en complicidad con Santiago Krill. En marzo del 2008, ella y el senador se habían reunido en casa de la actriz para, en presencia de la juez María de los Ángeles Pliego Velasco, del juzgado 46 del registro civil, registrar por segunda ocasión a Constanza, esta vez como hija legítima de Santiago Krill Miranda. Yo le adelanto que en mi guía tenían la acta de nacimiento original. ¿Cómo supiste? Pues no te voy a decir, Mónica, somos periodistas. Y bueno, me llegó la información, se me hizo muy interesante, se me hizo muy pertinente, se me hizo noticioso y lo publiqué. Pero la revista Mi Guía, en el número del 21 al 27 de mayo del 2008, fue quien hizo pública la noticia del reconocimiento de Constanza como hija legítima de Santiago Krill, publicando en su interior la nueva acta del registro civil. Una bomba de publicidad para la revista, pero también para quien en ese momento era el presidente de la mesa directiva del Senado. Tuvimos la fortuna de tenerlo antes que todos y se publicó tal como fue, ¿no? Hicimos una historia, un recuento muy rosa, no quisimos lastimar en lo más mínimo ni a Edith, ni a Santiago, y mucho menos a su hijita. La cabeza decía todo. Es muy bonito saber que hay padres que se preocupan por sus hijos. Me pareció muy gracioso que Jorge Fernández Menéndez publicara en Excelsior que nos la había filtrado René Bejarano, cosa que se me hizo muy gracioso, ¿no? Yo no conozco a René Bejarano y no quisiera conocerlo además nunca, ¿no? Aquí hubo una llamada en ventana de una persona muy, muy allegada a la esposa de Santiago, que contó, pues, el lado de la historia que no se conocía, ¿no? Cómo se vive al interior de la familia, Cril, el conocimiento de que la niña es de Santiago. Los hijos no sabían que la habían registrado. Se enteran que él registró a la niña a través de la misma publicación, a través de la cual nos enteramos todos. O sea, los hijos sí sabían que tenían una hermana, que no era hija legítima, digamos, ¿no? Pero no sabían que la había registrado su papá, según esta fuente que se comunicó aventaneando. ¿Tuviste comunicación con Edith después de la publicación? No, no la tuve. Desde luego que sí la buscamos, pero tú sabes que ella ya no ha querido hablar. Porque ya ves cómo es la política y empezaron las críticas contra él, no contra ella, pues ella, ¿qué? Operación lavado, ¿no?, de imagen. Edith dice que todo está muy bien, promueve la cercanía, incluso familiar, ¿no? La niña se reúne con sus hijos, una revista los capta juntos, todo ya está muy bien, ¿no? Pero también las crónicas son interesantes. ¿Sabes por quién se enteró Santiago Cris de que había salido publicado? Por una llamada de la revista ¿Quién? No le quedó más remedio que admitirlo, y admitirlo con la contundencia de un político, porque finalmente no deja de serlo. Bueno, él ni lo dice, él lo dice Edith. Él lo dice cuando los periodistas lo van a buscar y acosar, y le ponen el micrófono encima, y le preguntan. En primer lugar, quiero decirles que es una acta auténtica, y que he reconocido que Constanza es mi hija. Aquí con ustedes quiero dar la cara de ello, y también quiero, por otra parte, pedirles su comprensión para que se respete el derecho a la vida privada de mi hija Constanza. Entonces se salió a limpiar su imagen, a querer limpiarla, ¿no? De algo que ya se sabía. Ahora, la paradoja es que cuando lo acepta, nunca su popularidad había estado tan alta. Según la encuesta del periódico Reforma, es el panista más popular, porque lo acepta y porque se liga a la prensa al corazón, que es muchísimo más atendida que los programas de análisis político. O sea, tu programa, Mónica, se ve más que los noticiarios. Esa es la realidad. Y ojalá que le esté pasando una buena feria al güero para que Constancita se estudie, coma bien, se vista bien, porque es una niña bien. Es una niña bien de polanco. Sí. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro de tu hija? Que sea feliz. Y para eso me queda muy claro que es darle amor, darle abrazos, darle besos, darle seguridad, ponerle límites, enseñarla a ser humilde, enseñarla a amar la vida y enseñarla por encima de todo a ser una mujer digna y amarse a sí misma. Este año, Edith González dio a conocer su contratación en Colombia para protagonizar la telenovela Doña Bárbara, que es transmitida por la cadena Telemundo en los Estados Unidos con un gran éxito hasta hoy. Pero a pesar del elevado precio que la actriz tuvo que pagar por las circunstancias en las que decidió convertirse en madre, su hija, Constanza Krill González, es sin duda el éxito más grande que Edith ha escrito hasta hoy en estas sus historias engarzadas. Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con el relato de vida de un joven michoacano que se sobrepuso a los obstáculos, las trabas burocráticas, la derrota y hasta un polémico cuestionamiento de su triunfo para convertirse en gloria olímpica de oro. El taekwondoín, Guillermo Pérez. Yo iba a los torneos pero no ganaba, o sea, llegaba y perdía la primera. ¿De veras? Sí, de verdad. Pero su papá no quería que fuera taekwondoín. Y a veces había prioridades como tenía que comprar útiles para la escuela y a veces no era tan fácil poder asistir a las competencias como 15 días antes de partir. Y recibo una llamada de mi mamá donde me dice no, pues ya me fui de la casa. No aceptaba que nosotros estuviéramos separados. Sin embargo, aquí empezó a haber una serie de ataques por parte de la federación hacia mi persona en cuanto se decía que yo únicamente entrenaba a Irini y a Oscar y que no tenía ojos para otros atletas, cosa que es mentira, ¿no? No lo querían en el equipo olímpico. La persona que estaba al frente no le llenaba el ojo. Guillermo muchas veces habló conmigo pues casi pidiendo auxilio porque no veía la puerta que se le abriera para poder tener la oportunidad. Y empiezo a ver que la lesión se agranda y no se me quita, no se me quita. Entonces ese sueño estaba como que desmoronando, desmoronando. Estaba yo solo en el cuarto y se me salían las lágrimas porque dije pues quizá ya no me tocó a mí nunca ver en mi bandera en lo más alto, ¿no? Todo el estadio solo gritaba Memo, Memo, Memo y fue su consagración.